¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Báilemos! ¡Va a salida de mi amor! ¡Sentirle nuestra tierra! ¡Vente! ¡Báilemos! Chico, quesitos, chicharrones, papitas, ¡Gracias! 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 ¡Alegría chicas! ¡Alegría! ¡Alegría linda! ¡Gracias! ¡Vivo! ¡Vivo! No ha venido el viento, salió de volar Lenin y Fetcho Tienes desampuj No ha venido el viento Venido el viento No ha venido el viento ¡Vivo! 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 ¡Felicidad de todo el amor! ¡Felicidad de vieja señores! ¡Ha llegado la encina de todo el amor! ¡Con fin de estampar, con gran orgullo, ¡Gosas de viajar a los enemigos! ¡Con fin de estampar, con gran orgullo, ¡Nos hace viajar a los enemigos! ¡Con fin de estampar, con gran orgullo, ¡Nos desvigimos, bodas de oro! ¡Felicidad de todo el amor! ¡Con fin de estampar, con gran orgullo, ¡Felicidad de todo el amor! ¡Felicidad de todo el amor! ¡Felicidad de todo el amor! Paragua, Paragua, vanitas, Paragua, vanitas, Paragua. Paragua, Paragua, vanitas, 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 Paragua, van ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale!